Hola a todos, hoy tenemos el honor de compartir con la pastora Rocío Corzo en el lanzamiento de su libro Mamá High Energy. Pastora, ¿cómo te sientes con este nuevo bebecito? Pues me siento feliz porque es un sueño, yo quería ser escritora pero nunca me imaginé que pudiera ser ni siquiera el primer libro y esto es un sueño cumplido. ¿Cuánto tiempo duraste haciéndolo? Uy, me demoré un año y medio casi. ¿Por qué tanto? Porque no es fácil escribir, porque uno tiene que escribir cosas relevantes y bíblicas sobre todo. Quiero saber por qué te inclinas a hacer un libro de mamás cuando tú eres una autoridad en muchísimos temas pero te vas por la línea de mamás. Este libro lo estamos haciendo con E625, editorial Portavoz, que es una editorial que maneja Lucas Leis, pero él me dijo que él quería un libro para mamás de adolescentes. Y eso es lo que yo he escuchado que arde en tu panza, los adolescentes. Los adolescentes arden en mi panza. Pero este libro está inclinado a las mamás, a las mamás de esos adolescentes, ¿qué estás buscando con el contenido del libro? Pues yo quiero llevar a las mamás a que tengan relación con Dios primero y después relación con sus hijos. ¿Qué secretos tuyos vamos a encontrar en este libro? Muchos, creo que todos los secretos. ¿Con respecto al pastor o con respecto a tus hijos o a tu liderazgo como pastora de una iglesia de tantos adolescentes? Yo creo que todos, secretos con mi marido, secretos con mis hijos, secretos de otros adolescentes que han estado bajo mi cuidado y ya. Bien, yo soy hombre y el título pues dice mamá, entonces me siento un poco sesgado. ¿Yo como hombre o cualquier hombre lo puede leer? Claro, este libro lo hicimos, no lo hice yo sola. Me ayudaron los líderes de parejas como Pelufo, Dianita, Claudia Reyes, Orlando Reyes y también Henry Pavón y Adri. Me ayudaron a hacerlo para ampliar esa perspectiva de adolescentes contemporáneos. Si lo lee un hombre, ¿qué esperarías que concluya ese hombre? No, digamos que no es si lo lee un hombre o si lo lee una mujer, es si lo lee un papá. Está escrito para papás, tanto mamá como papá y yo lo que quisiera de ese hombre es que también se conecte con Dios y se conecte con sus hijos. Pastor, ¿cuánto te ha costado crear hijos? En el caso de Cristi y Dani, ¿cuánto te ha costado eso? Pues no son solo mis hijos, o sea, yo llevo más de 20 años trabajando con adolescentes y muchos de los que ustedes hoy en día ven que son papás, que son hijos, que son señores, que trabajan, estuvieron debajo mío como adolescentes y no fue fácil, pero ellos me abrieron el camino para crear a mis hijos. Obviamente hay miles de lágrimas, hay miles de oraciones y hay miles de alegrías también hoy. ¿Alguna vez has querido matar a los adolescentes? Seguido, constante. ¿Y qué has hecho para no hacerlo? Orar, orar. Ahí en el libro les cuento más de una historia en la que he querido matar a un adolescente, pero por medio de la oración Dios me ha dicho, cuidado, alto, haz esto, cállate. ¿Cómo crees que pueda reaccionar un adolescente que decide leer tu libro? Yo creo que se va a morir de la risa y va a decir, esto es muy chistoso, de verdad, eso pasó con esta persona, así lo ven las mamás. Yo creo que a ellos también les podría gustar. Ok. Tú en predicaciones eres una mujer muy expresiva y muy alegre. ¿Cómo lograste transmitir la esencia tuya para llevarlo a un escrito, a un libro que a veces no es lo mismo? ¿Cómo hiciste para hacer eso? Yo intenté hacer chistes y ahí les pongo jaja, entonces eso es un chiste. También puse escenas chistosas, los hice meter en historias que tal vez, historias bíblicas que tal vez las pueden ver de otra manera y todo esto está con un ingrediente de humor. ¿De alguna forma el pastor te contribuyó en el contenido del libro? Sí, creo que me le robé como una o dos historias bíblicas. ¿Y tus hijos? Mis hijos son parte de la historia, entonces la mitad de la historia es lo que he vivido con ellos. ¿Ellos saben acerca del contenido? Claro que sí, yo les pedí permiso. ¿Y te dijeron, mamá no cuentes esto, mamá sí cuenta esto o no? Yo les pedí permiso y les dije voy a contar esta historia, ¿puedo? Porque ellos son personas y uno los tiene que respetar como personas, yo les pedí permiso y ellos me dijeron que sí lo podía contar. ¿Cuál es la responsabilidad de unos padres con los hijos en la adolescencia? La responsabilidad o el objetivo que nosotros tenemos como papás es llevarlos a que sean adultos y que sean adultos responsables e independientes. En esa medida, como mamá, ¿has cometido errores con tus hijos? Claro que sí y también cuento de mis errores porque yo creo que esa es la mejor forma de aprender de los errores de otros, así está escrita la Biblia. Ok, ¿hay algún capítulo más que te haya llamado la atención más que otro? Hay un capítulo que me encanta y es el de tomar café con tus hijos, me encanta. Ese te gusta. Ok, ¿y alguna cosa que no querías decir y que el Señor te impulsó a decirlo? ¿Lo hiciste o no? ¿Todo está bien calculado? Digamos que hay historias de otros adolescentes que ahora que me acuerdo no les pedí mucho permiso, pero ellos saben que yo iba a hablar de ellos. ¿Estuviste agradecida con Dios mientras lo hacías? No, estuve agradecida con Dios cuando acabé, porque era demasiado trabajo. Bien, este es el primer libro que haces. ¿Cuál será el nombre del segundo? No sé, es un libro para mujeres. Estoy pensando el título y es algo como Mujer Eres Libre o Mujer Sé Libre o algo así. Bien, Pastor, me gustaría que en estos minutos finales me dieras algunas razones de por qué comprar tu libro. O sea, ¿cuál es la diferencia de tu libro versus a tantos que hay en el mercado? Pues es un libro chévere, es un libro fácil de leer, es un libro lleno de historias, entonces ahí te vas a meter en historias que te van a parecer súper chéveres. Pero también es un libro que te da herramientas. No es un libro ladrilludo ni difícil de leer, es un libro súper fácil de leer. Ok, pues damos muchas gracias a la pastora por el nuevo libro que tenemos en nuestras manos. Ustedes tienen que disfrutarlo, por favor, cómprenlo, léanlo, pero sobre todo, aplíquenlo. Claro. ¿Un consejo final? ¿Quieres darle a las mamás? Aplíquenlo. ¿Y a los hijos? ¿Y a los hijos? Mis hijos y yo tenemos una frase y es de monospasito. Ok. ¿Y un consejo para los hombres? Lean el libro. Muchas gracias, bendiciones, que estén bien. Chao.